Raza quemando, chico, como una fruta Raza quemando, quiere viajar Raza quemando, otra galera Raza quemando, quiere viajar Otra galera, otro lugar Raza quemando, quiere viajar Otra galera, otro lugar Raza quemando, quiere viajar Raza quemando, quiere viajar Otra galera, otro lugar Raza quemando, quiere viajar Raza quemando, quiere viajar Raza quemando, quiere viajar Otra galera, otro lugar Raza quemando, quiere viajar Raza quemando, quiere viajar Raza quemando, quiere viajar Hijo de Nato y Emajá Quigo como en África Raza que mando querer hallar